¡Huyas del día! Señores, ustedes saben que ayer hablamos sobre la suspensión que le pasó al cronista deportivo Franklin Mirabal y yo voy a decir algo que yo sé que mis compañeros no estarán de acuerdo, pero yo en particular quiero decirlo porque la comunicación cambió y como la comunicación cambió, personas como Franklin Mirabal entendieron eso. Señores, muchas personas estaban hablando en las redes sociales que si Franklin va a ser animador, digo perdón, el narrador del juego de oro, de las águilas y él dice que señores, esas boletas se vendieron ya. Yo creo que no queda boleta y si quedan boletas en el mercado negro y ustedes se imaginan el precio de esa boleta. Es super gol. Eso está sumamente vendido, vendido, vendido. Hoy todo el mundo va a ver ese partido. Hoy todo el mundo quiere ir para el estadio Quisqueya a apoyar a las águilas o a Licea. Ahora, yo entiendo mi opinión que Franklin no podía faltar hoy al partido. Franklin le pone a esa narración, aunque usted se quille o no se quille, le pone sabor. Le pone a esa narración, le pone picante. O sea, le pone el extra que necesita. El extra. Y le sube los ánimos a los jugadores. Le sube los ánimos a las fanaticadas. Si usted es de las águilas y usted tiene que le está haciendo sus cuentas, no importa, usted se siente mejor. Porque quiere estar loco que Franklin pierda, como pasó el año pasado, o creo yo, o el otro, que cuando perdió, que Franklin, usted se acuerda del video, que se ve como Franklin a lo largo, así, que se ve triste, y él va agradeciendo. Usted le hizo bullying a Franklin, porque usted quería hacerle bullying a Franklin porque perdió. Entonces, hoy Franklin Mirabar, que me dicen que sí, Junior Matrillé dijo en su programa de deporte, que sí, que Franklin va a ser narrador del partido de hoy, pero yo creo que eso está bien, porque a la liga le conviene ese estilo de narración. La falta de respeto. ¿Eh? Pero que ya él pidió perdón, Néstor. No, que no es suficiente. Pero ya es una ley. No, 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 no. Es que es una ley, la vida no es lo que tiene que cumplir. Néstor, déjame aclararte. Él va a narrar porque él apeló a la sentencia que le dieron a la liga. Entonces, en lo que se conoce la apelación, él puede ir trabajando. Es por eso. Y le va a sumar a la liga esa narración de Franklin hoy. Pero, ¿por qué la pelu? Por la falta de respeto y por los 25 mil pesos. Por lo que dijo el doctor que no estuvo bien. No, no, no. Y fue muchísimo. Por los 25 mil pesos. Claro, yo quería... Un millón. Por los 25 mil pesos. 100 mil pesos dieron darle a Franklin. Ahora, yo lo que entiendo es que esa narración de hoy le suma. Pero si a los peloteros son los que ganan millones, la máxima de 50 mil, ¿por qué a él que ponele 100? No, porque... Es algo personal que tú llevas. No, no, porque es una franquicia muy importante que es la de los toros y creo que es una falta de respeto. Yo ahí lo entiendo. Ahora, yo lo que entiendo es que la liga hoy no podía dejar a Franklin fuera de la narración hoy. Tú estás hablando mal. No, no lo podía dejar ahí. Escucho. Tenía que estar ahí. Si él no estaba, bajaban 300 mil pesos. Iba a estar aburrida. Oye más, si Franklin narraba hoy, iba a estar aburrida la narración. Y no se iba a vender boletas porque ahí no fue hoy. Pero iba a estar aburrida. A ellos le interesa que venda. Sí, pero lo que le interesa a ellos es que se vendan la boleta. Lo dije en mi Facebook y me comien. Ahí un regreso de gente me comió. Pero lo digo hoy aquí en el programa. Franklin Mirabal le va a dar la chispa a esa narración de hoy. Y si Franklin no está hoy en la narración, va a estar aburrida el partido. Eso le da emoción. Va a llover, va a llover. Llover no, Ernesto. ¿Qué le va a sumar? Óyeme, eso le va a sumar una emoción. La temporada entera tenían que suspenderlo. No, no. El equipo está haciendo su trabajo bien. ¿Estás claro? Por que no me diga que está haciendo bien. Él está haciendo su trabajo bien porque él está dando ánimo a su equipo. Pero es que ahí es que tú me la montas toda. ¿Por qué no está haciendo su trabajo bien? Por irrespetuoso. Por darle respeto a otra Franklin. Eso no tiene que ver con... Después yo hago. Miren, miren. Ok, ok, vete. Dime esto. Dime. ¿Por qué lo sancionaron? Ok. Por lo que él dijo de los toros en el programa hecho de mediodía. Hay una ley que lo avala eso, que lo puede sancionar. En la que la lidó. Pero dime sí o no. Sí, sí. La ley hay que cumplir así, sí, sí. Ahora, ¿tú querías que lo sancionaran durante la liga? Es que es muy irrespetuoso en cuanto a franquicia. No, es que eso con un perdón no basta. Se debe ser más sencillo. ¿Ustedes no se equivocan? No, porque ustedes son que robó. Ellos se equivocan porque te encuentro a hacer esto. No, claro, porque nadie se equivocan. Miren, la liga tiene sus reglas. Y las sanciones van desde el factor económico hasta cárcel. Señores, no importa. Porque una persona puede equivocarse y él pidió perdón. Y mandó una carta al autor y pidió perdón. Está bien. Pero no puedo decir que no, que debió sancionarlo por la liga. Hay que hacer un ejemplo. 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 Hay que hacer un ejemplo porque él no puede estarse llevándose las emociones. Hay que hacer un pelotero que le partieron cabeza, fanático y de todo, en los gigantes. A un niño lo partieron, hicieron de todo. Y no hicieron nada. ¿Y qué hizo la liga? La liga lo hizo. Oye, me voy a decir algo. Porque ese niño fue en el terreno del juego, fue jugando una pelota. No, fue jugando. Es un error. No, no, pero es un error. El punto está. Que él pidió perdón. Nosotros nos equivocamos. Y estamos 14 de febrero pidiendo perdón. Neto, pero una gente se equivoca. Neto, una gente se equivoca. Él no se equivoca. Él no se equivoca. ¿Por qué hay nadie ahí? Él se deja llevar por la ida. Yo te voy a decir esto y mañana te voy a pedir perdón porque yo me equivoqué. ¿Es que tú puedes pedir perdón? La liga de Dios, soy más drástica. Pero mi amor, pero mi amor. Liz, ¿tú no estabas en el PLD con la gente de Danilo y tú no sentías que Danilo estaba bien? ¿Cuándo? Nunca. ¿Tú acababas, Danilo? Claro, todo el tiempo. Sí, ahora, ahora. Pero no, todo el tiempo lo he hecho. Entonces, tú reconociste que Danilo estaba robando. Reconocí y no lo he hecho todo el tiempo. Esos son errores. Dices, compañeros, lo saben. Yo no soy doble moral. Vamos a buscar las publicaciones de ella de aquella época. A ver cuáles eran los comentarios. Búsquenla, búsquenla. Igual que Neto. Neto se ha equivocado. Todos hemos equivocado, señores. No me hablo de eso. Si Fran dice equivocó. Ay, en Grande Liga. Señores, mire, ese jugo no lo ha caído. Ay, en Grande Liga. En Grande Liga. No veo un estadio ahí por un buen tiempo. Ya está en Grande Liga. Pero él le está dando sabor, señores. Sabor, sabor. Sabor. ¿Ve a decir en Grande Liga qué sabor le ha dado? Aquí es que le gustan las Ambelles. Franklin está haciendo un buen trabajo. Así mismo que se ha animado a su equipo. Genesis promueve que siga ofendiendo a los equipos y la franquicia. Eso es lo que está diciendo. Atención, Marco. Atención, Villalobos. El guión va a hacer el título. Genesis le apoya a las atrevidas de Mirabal. Yo lo que digo es que si él cometió un error, pidió perdón, ya. Vamos a quitarlo. Y lo sancionaron. Ya hay que quitarlo, por eso no hay que quitarlo. Pero que tú estás diciendo como que el juego no se va a dar. No, que él le da, que él no podía faltar en el partido de hoy. Se va a dar qué más, en Candela. No, que él no podía faltar en el partido de hoy. Y por qué no, por qué no, por qué no. Porque él le suma. Es que no puede faltar un pelotero de esos que están ahí. A la narración de Lisey. Ah, a él, claro, que si le suma a Lisey. ¿Eres quién es la narración de Lisey? A Lisey. Señores, señores, escuchen qué maldita narración. Pero que eso le da motivo, es que ese es el problema. Vamos a venir con la misma narración aburrida. Hay gente que se duerme con la narración. Hay gente que ven un partido nueve y... ¿Qué fue él? Nadie lo quitó a él mismo. ¿Qué narración? Ofendiendo a otro equipo. Está apoyando a ver si está mal. Está apoyando a otro equipo. ¿Cuándo Franklin ha ofendido en una narración? A los toros. Él lo hizo en un programa, no en la narración. Peor aún. Ve, ve lo que yo digo. Ustedes a veces no son adjetivos. Franklin nunca ha ofendido a nadie en la narración. Franklin en la narración lo que le da es... Señores, si Franklin no da hoy, no se va a dar el juego. No, no se va a dar el juego ni se mira, muchachos. No, lo que le aporta hoy a la narración. Franklin... Claro, claro, me ha dicho que no. Franklin Mirabal le va a... Pero se va a dar igualito, con él sigue, se va a dar igualito. Pero va a estar más emocionante por la narración. Después de esto, tienes que cambiar la sanción. Me tengo acá tres. Franklin Mirabal, bonita del año. No preguntan esto primero. ¿Y por qué Elisey lo sigue nombrando? Porque le deja el dinero. ¡Deja dinero! ¡Por qué deja dinero! Lo que yo no estoy de acuerdo, la frecura de él. Oye, oye. Él se equivocó con esto. Él pidió perdón. Oye, oye, ese tipo siempre ha sido freco. Mirabal es cuando él salió del estadio. Que le dije en el tono y lo jupiaba. Esto, ¿qué le puedes pedir perdón? Dios, ¿qué va a caer preso a fulano? Que me ofendieron. La cuella cuando él salió con los guayas. Vean qué discusión. Y el PLD robando. Por lo que tú lo decías ahora que el PLD está robando cuando tú estabas, no estabas robando.